¡Suscríbete! 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 Ahora, hombres y mujeres, parejitos bailaremos con una mano hacia arriba y la otra en una pompa, todos juntos, pegaditos, sabrositos sin control, y el que no baile mi ritmo es porque no se baño, mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa, para abajo, abajo, todos para arriba, arriba, todos para abajo, abajo, todos para arriba, arriba, todos para atrás, 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 para atrás, atrás, para atrás, atrás, para atrás, atrás, mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa, mueve la pom, pompa, para abajo, abajo, todos para arriba, arriba, todos para abajo, abajo, todos para arriba, arriba, todos para arriba, arriba, todos.